Un año más, Protección Civil de Petrer pone en marcha el dispositivo de verano, un dispositivo dirigido principalmente a la campaña de prevención de incendios forestales. Así, desde Protección Civil de Petrer nos recomiendan a los ciudadanos y ciudadanas hacer caso a toda la normativa, por ejemplo, el no aparcar los coches donde no corresponde, tampoco transitar caminos que no están permitidos para los vehículos, así como recoger todo aquello que tiremos en el monte y, por supuesto, no hacer fuego. Comentaros el tema medioambiental que se realiza todos los años a nivel de Protección Civil, lo que solemos hacer es una ruta por todas las partidas rurales, intentamos que no se dejen vehículos estacionados en lugares indebidos, que no se realice fuego sobre todo y que las personas que están no dejen restos en las zonas rurales. de aparcar los vehículos es importante que no se dejen aparcados en ninguna zona porque está prohibido aparcar los vehículos y, por supuesto, también pueden circular por las pistas rurales, no se puede circular con los vehículos a motor.